Música 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 Hola que hacen amigos de youtube, estamos haciendo un nuevo video para Canales de México, con un gameplay de un ladrón muy organizado bueno, vamos a empezar ahí empecé a jugar un ratico así que vamos a empezar con la partidita a ver, si escuchan un ruido de fondo es que está lloviendo, yo estoy muy feliz porque ya casi alcanzamos los cuarenta sustos, a ver está cerrada, a ver viendo la luz la luz de acá a ver prendete un juego que me va a asimilar a mi más o menos a ver, acá está la llave tiene poca sensibilidad a ver la llave bien a ver la luz a ver la televisión me la voy a llevar se la voy a lanzar a la puerta a hacer una barricada la mega barricada literalmente voy a hacer una barricada de objetos a ver con la sigla a ver barricada humana no, esto es barricada de objetos voy a hacer la barricada jamás he hecho toda el universo de un ladrón muy organizado guau a ver, vamos a ponerla acá a ver si a ver si la señora a mi me aparece una señora que me apareció del kanguro a ver ponchele me quedé bogeado a ver la barricada perfecta para que cuando entre la señora o el señor no sepan que la barricada que está ahí ponchele la sigla de un buco guau listo yo le eché 100% real a ver un plato se lo voy a poner para que coma a ver listo ahí un plato voy a comer voy a comer para que te pongas no se quiera poner el pinche plato ahí listo volteado y todo a ver voy a poner esta maceta en un árbol chiquitito reloj reloj a ver la silla con todo buco a ver voy a la chalapa a ver la pintura a ver la pintura que lo pongo ahí listo impecable le pongo una pintura de no se de la llorona la llorona 100% real y un buco mire puedo regresar a las paredes vidrio vidrio fantasma a ver otra pintura ahí va conchele ahí ahí va la barricada bueno por lo menos me protejo acá a ver un jarrón y todo voy a ponerlo ahhh tengo que ponerlo esto se ve así a ver voy a ponerlo voy a ponerlo acá ahí listo acá nadie entra y sale y lanzo los dedos ah venga agarran todo y agarran por si acaso tengo la linterna para que se vea mejor yo tengo mi mecho a ver hola parece ese parece hola casa hola amigo no me arrobes estoy acá se siente la barricada a la casa 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 oh my god no hola que hace 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 no mate el lombre en la cara flore ay dios mio bueno este ha sido el gameplay hoy un gameplay corto pero era mostrarles eso a ver si podia bueno este ha sido el gameplay de hoy espero que les haya gustado denle like, suscribanse y comenten y bueno, no tengo nada que decir chao chao